Para recordar los ricos temas para toda la gente de Almoloya del Río Que próximamente, a ver, vamos a tratar de estar por allá el dominguito Pero ir al puro pinche pujito Nos vamos a ir desde tempranito, cinco y media de la mañana Sobres, payaso Y ahora pues, ahí los vemos Ok mis amigos, nos vamos, nos retiramos No les decimos adiós sino hasta la próxima Solido El pionero, pionero Ahí nos vemos, los dejo con este tema que nos dice más o menos así Para que recuerden, bailen y gocen Algo de la música sabrosa Oye nada más, que sabroso Para toda la gente de Almoloya del Río El pionero, pionero Ahí está para justo el pólito Al mirar tu pierna en alto me fijé Ahí lo que te vi cantando lo diré El pedo gordo del pie Por la punta del zapato Que bichato se te ve El pedo gordo del pie Por la punta del zapato Que bichato se te ve Que te ve Que te ve Ahí está para el pólito Desde Los Ángeles, California Es el Pulidar Segura Sonido, sonero Organización Tequilazos Gracias Viluzma Su besote Oye Hasta la ciudad del pecado Oye siempre Con sonido El pionero Mi compañero Florentino Juárez Gracias Esa es la bienvenida Para el salsero romántico Ahí está Juan Carlos Tejas Disfrutar tu estancia En la cuba chiquita Almoloya del Río La familia Texas Escobedo Gracias compadre Por allá andaremos Dando vuelta el domiquito Esa es la familia Texas Almoloya del Río La cuba chiquita Y dice El pionero Gracias Mijayo Solidero Y dice Ese Mijayo Solidero Oye siempre El pionero Ejele sabor Solideros Juntos TV Dice El pionero así eres siempre cabrón A huevo Así sea en un toquín en vivo señores El mismo desmadre Con todo respeto Con todo respeto Hasta peor señores Jugando con la gente Divirtiéndonos con la gente Esa es la esencia de los solideros Esa es la esencia de los solideros Vámonos De barrio Es más amenazo con venir mañana Me cae Otro ratito Nada más vemos Cuántos litros de pulque Te aporto compadre Es el fausto de tequilazos Para mí solito compadre Unos diez Ándele para toda la bandota Del moloya del río Gracias gente Mis grandes Mis grandes respetos Para ustedes El vicio es más grosero El pionero Adel Gallo Solidero Y su familia López Zabalsa Y la banda de Bachuquita Hasta la victoria Siempre pionero de coraza Gracias gente El pionero Pionero El sabor A ver cuando tenemos el gusto De verte nuevamente pionero Este Poncho Zambudio Ya vamos para allá compadre El dominguito nos echamos una vuelta Ahí está para mi compadre Juanlis Díaz Bienvenido Vámonos Mándame un pinche saludo No me lo cambies compadre Vámonos Por tu tiempo chida Transmisión pionero Eso es todo Único y original Claro A huevo Saludos para Pablo Ruiz De San Pedro De San Pedro Jalpa Ese es mi Pablo Ruiz Con su amor Ese es mi compadre Jolgorio Prensa Nacional Amigos nuestros Nos vamos Nos retiramos Solido el pionero Para ustedes En ese programa No sabemos donde te encuentres Pepe Pero si sabemos Que estás En sonideros Punto TV ¿Y por qué tan repentino el cambio compadre? ¡Ya te lo oí! ¡Ay! Nos vemos señores Sonido El pionero Pionero Que Dios los bendiga Pionero 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 Pionero